A lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio paz con todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo estoy viviendo en casa de cedro mientras el arca de Dios vive en una tienda. Natán respondió al rey, ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor, ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con todos tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré una tierra a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en ella sin sobresaltos y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día en que nombré jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos. Te haré grande y te daré una dinastía. Tu casa y tu reino durará por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. His kingdom firm. I will be a father to him, and he shall be a son to me. Your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall stand firm forever. Bebum Domini. Bebum Domini. Bebum Domini. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono por todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus Fobiscus. Eus bonus spiriti. Lectio sancti evangelii secundum lucam. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo harto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos en el camino de la paz. El día de hoy, el último día de Adviento, continuamos en nuestro recorrido de fervorosa expectativa de la venida de nuestro Redentor. Este sentimiento de expectativa y espera se expresa muy claramente en la oración colecta del día de hoy. Ven pronto, Señor Jesús, no demores. Aquellos que confían en tu compasión han de encontrar consuelo y alivio en tu venida. No solamente esperamos la venida de Dios con expectativa, sino que esperamos encontrar consuelo y alivio, y solamente Dios puede darnos este consuelo. Esta expectativa también es muy claramente expresada en la profecía de Natán, que escuchamos en la primera lectura del segundo libro de Samuel. El rey David quería edificar un templo para Dios y consultó con Natán y le contestó, sigue. Pero esa misma noche, Dios le habló a Natán y le dijo que le dijera a David que no le edificara un templo, porque no hacía falta. Dios no tenía necesidad de una morada. Más adelante sabemos que el templo fue construido por Salomón, e incluso este no fue necesario, sino más importante que eso, era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Lo importante de esta profecía es, más que una morada, un edificio físico, era que Dios promete a David edificar una casa, una dinastía para siempre. David también recibe la promesa de que este reino había de durar para siempre. Un comentarista indicó que a través de esta profecía, tres aspectos de la promesa de Dios a la dinastía davídica son revelados. Uno de ellos es que este reino había de durar para siempre. Y este comentarista añade que tal vez el significado original no era para siempre en el significado de que nunca había de tener fin, sino que en el significado de cuando uno dice que uno se siente que el tiempo dura para siempre. Ese también es lo que el salmista habla el día de hoy. He jurado a David, mi siervo, que por siempre de confirmar su posteridad y establecer su trono por todas las edades. En el segundo aspecto de esta promesa de Dios a David y su hijo es que el rey había de ser visto como el hijo de Dios. Por supuesto, esto es visto como un hijo adaptivo de Dios. Y también, como vemos del Salmo 2, cuando el rey es ungido con aceite, se cantaba ese canto. Y en este Salmo escuchamos, Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca, mi roca salvadora. En esta profecía, más adelante, nos enteramos que esta promesa de Dios a David es incondicional. A diferencia de Saúl, después de su caída, él fue removido del reino. Pero David, a pesar de su caída, a pesar de sus errores, su reino había de perdurar para siempre. Y esto es cumplido en Cristo. Pero parece ocurrir un problema cuando termina la monarquía. Cuando el pueblo es llevado en exilio a Babilonia. Pero si miramos más cerca, como si miramos la anunciación en Lucas 1 y comparamos eso al pasaje que hemos visto hoy del segundo libro de Samuel, hay similitudes muy grandes entre la segunda de Samuel 7 y la anunciación. Aquí tenemos unas cuantas. En Samuel escuchamos, Yo he de hacer para ti un gran nombre. Y sin embargo, cuando Gabriel se le aparece a la Virgen, escuchamos que le dice que Él había de ser grande. En Samuel, Yo estableceré el trono de tu reino. Y en Lucas, En el Señor Dios ha de darle el trono de su padre David. Otra vez en Samuel, Yo seré su padre y él ha de ser mi hijo. En la anunciación, Él ha de ser llamado el hijo del Altísimo. Y el último de Samuel, Escuchamos que tu casa y tu reino ha de ser seguro y tu reino ha de establecerse para siempre. En la anunciación, Él ha de reinar sobre el reino de Jacob para siempre. Nuevamente, este es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero también muestra que el descendiente de David había de finalmente ser el Mesías, o sea que su reino había de ser para siempre y había de ser llamado hijo de rey de Dios. Y en este caso sabemos que es algo literal y por eso es muy importante que José fuera de la tribu de Judá y de la casa de David, porque esto legalmente sería transmitido a nuestro Señor. Y el día de hoy en el Evangelio escuchamos el Benedictus, el cual rezamos todos los días en el oficio de las lecturas, la profecía de Zacarías, en donde le agradece a Dios por la venida del Mesías, que es profetizado en el libro de Samuel. Pero también en la segunda parte de Benedictus, escuchamos que Zacarías profetiza a su propio hijo, quien había de ser el profeta del Altísimo. Y había de preceder al Señor para preparar su camino. Y al final, hacia el final de la profecía de Zacarías, escuchamos que el Mesías es llamado al amanecer del Altísimo, que ha de brillar sobre nosotros y disipar la sombra de la muerte, y ha de guiar nuestros pies hacia el camino de la paz. El presupuesto de Jesús, como sabemos, se reveló a sí mismo como la luz del mundo. Él brilla sobre nosotros y nos libra del pecado de la muerte. Así que toda esta plática de cumplir las profecías del Antiguo Testamento, puede parecer interesante hacer todas estas conexiones, o puede que no, pero lo importante es cómo afecta esto, nos afecta hoy en día. El Papa Benedicto lo dijo muy bien cuando enunció, la pregunta es, ¿la humanidad de nuestra era está esperando a un Salvador? Uno tiene el sentimiento de que muchos aparentemente creían no necesitarlo. Ellos vivían como si él no existiera. Y peor aún, lo trataban como un obstáculo. Así que nos podemos preguntar, ¿tenemos este deseo? Sabemos que el Señor vino hace dos mil años, pero en este momento tenemos este deseo de la venida de nuestro Salvador otra vez, no solamente para celebrar, como hemos de hacer mañana, el nacimiento de nuestro Señor, sino tenemos este deseo de que Él venga otra vez en el altar, durante la Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía, y también cuando venga otra vez en la segunda venida. Tenemos ese deseo dentro nuestro. Así que al prepararnos para nuestra celebración de Navidad, muy pronto, que esperemos la venida de nuestro Salvador, quien es la luz del mundo, quien desea que acudamos a Él para poder encontrar este consuelo, este descanso y esta fortaleza.